En los últimos cinco años Calvillo se ha fortalecido, hoy tenemos un campo productivo, somos un destino turístico consolidado, la obra pública realizada ha ampliado la infraestructura y los programas sociales han incrementado la calidad de vida de los calvillenses. Calvillo ha cambiado para bien y lo ha hecho gracias al trabajo en equipo de Ciudadanos y Gobierno. El apoyo Ciudadano y la Unidad Social son el mayor logro de estos cinco años de gestión municipal. Segundo informe de Gobierno, Adán Valdivia López. 39 millones de pesos invertidos en obras de infraestructura y servicios básicos para beneficio de todos los calvillenses. Construcción del Complejo Santa Cruz Calvillo para la consolidación del destino turístico Calvillo Pueblo Mágico. Es muy valioso que Calvillo esté complementando la oferta turística de una manera inteligente, diversa y muy atractiva. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, ya que estoy aquí en este complejo, te cambia la perspectiva. Pero te cambia la perspectiva cuando también el presidente municipal te comparte el esfuerzo que está haciendo el municipio por sacar económicamente el proyecto adelante. Ofrecer un espacio especializado para que el propio calvillense encuentre nuevas formas de comercializar sus productos y servicios. El involucramiento de cada una de las personas que hoy están trabajando en Gobierno se palpa y se siente. Este complejo también lo que está haciendo es favorecer la economía local. Veamos esta oportunidad como esos peregrinos que andan por el mundo y que encuentran en Calvillo la oportunidad de encontrar aquí también una magia especial a través de el milagro. Y el milagro más grande es que este proyecto empezó a avanzar a pesar de las circunstancias externas que tenía y que lo detenían. 1.212 familias beneficiadas con estufas ecológicas, calentadores solares y paneles fotovoltaicos. Para agarrar mi estufa ecológica me tuve que apuntar ahí en la presidencia. Ya me dieron los papeles y me la entregaron. Por los beneficios que tiene esta estufa que es muy rápida. Está funcionando muy bien. Le agradezco al presidente municipal por esta ayuda que me ha dado de la estufa. Y si gustan de un taco, aquí vengan, aquí están las tortillas calientes. A mí y a mi familia nos apoyaron con un boiler solar. Los beneficios son que ahorra uno gas, no contamina. Antes, para ponerle al tanque de gas le ponía 600 pesos, ahora le pongo 200. Y con el tiempo esto se va a ver reflejado en nuestro bolsillo. 3.400 familias en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa Vales por Ti. Vino la gente de presidencia a dar un apoyo de Vales de Despenso. Hace rato vino a Danvaldivi a entregarme el vale y estoy muy contenta y agradecida por el apoyo. Se puede comprar mandato con ellos. Irme a escribir y así de fácil. Del apoyo que se les va a dar a las gentes, nosotros les vamos a dar aquí mercancía. Gracias por haber donado su sueldo y por su apoyo más que nada y así salemos más pronto. Me siento halagado de poder participar, aunque sea un poquito, con ustedes. 725 familias beneficiadas con los programas Dormir Bien para Vivir Mejor y Cuarto para Baño. Y agradezco porque me hicieron mi baño. Porque pues no teníamos nada y ahorita lo tenemos. Antes batallábamos para el baño y para bañarnos y eso. Pero ya ahorita pues ahí lo tenemos. Pues los señores se trataron aquí a uno muy bien. Venían y aquí lo que ocupaban pedían y uno los ayudaba también. Y pues buenas personas y trabajaron muy bien. Van a poner que el calentador y el tinaco con su base y todo eso ya es todo lo que falta para estar bien curros y felices. Agradecer al Ayuntamiento de Calvillo que nos ayudaron. Adiós, muchas gracias. Pues para comentarles que comencé un negocio, pedí un apoyo. Me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho el gym. Quiero agradecer al presidente Adán Valdivia. El proyecto fue muy sencillo, me canalizaron. Fue muy rápido. El problema era que era mucho la luz que se consumía y ya el negocio no daba para apagar la luz. Entonces vinieron unas personas de la presidencia a brindarme un apoyo. Nos daban el 60%, nosotros poníamos el 40% para el panel y era muy caro sin apoyo. 108 productores apoyados con plantas de aguacate, durazno, granado, higo, lima y limón del programa Reconversión Productiva. 107 agroproductores apoyados con programas de mejoramiento genético, mallas antigranizo, sistema de riego y bordos de abrevadero. 7.6 millones de pesos en derrama económica estimada por el turismo recibido en Semana Santa 2021. 20 empresas e instituciones locales obtuvieron el sello de Calidad Punto Limpio V-2020. 339.500 visitantes recibidos y atendidos con todos los protocolos sanitarios vigentes. 1.413 personas atendidas por las áreas de asesoría jurídica y trabajo social de DIF Municipal. 5.635 personas en situación de vulnerabilidad recibieron apoyo alimenticio y nutricional por parte del DIF Municipal. Nos apoyan a 50 familias con esta dispensa. Aquí en la comunidad de La Antorcha, antes de llegar al rodeo. Estamos muy agradecidos con el DIF Municipal por el apoyo y compromiso. 3.244 personas beneficiadas con prevención de discapacidad y rehabilitación en la UBR del DIF Municipal. Estoy aquí porque me enfermé de COVID y les quiero dar las gracias al DIF que me ha ayudado mucho a darme terapias y todo. Yo empecé con mucho dolor de cabeza, de cuerpo, tos, destornudo y me llevaron al hospital. Y allí me entubaron y duré tres meses entubada. De allí salí y no me movía nada. Y gracias a los terapeutas de aquí, yo empecé a mover mis manos, mis pies. Por eso les digo que se cuiden, esta enfermedad sí existe y es muy mala. Por favor cuídense y muchas gracias. 1.172 personas beneficiadas con la Escuela de Lenguaje de Señas Mexicana del DIF Municipal. 80 contenedores instalados en colonias y comunidades para mejorar la recolección de residuos sólidos. 458 familias del fraccionamiento Benito Juárez beneficiadas con los trámites necesarios para asegurar certeza jurídica de su patrimonio y acceso a servicios básicos. 3.200 árboles donados a la ciudadanía para reforestación y cuidado del medio ambiente. 1.230 mujeres beneficiadas con asesoría psicológica, talleres y mastografías a través del Instituto de la Mujer. 1.148 alumnos beneficiados con las escuelas deportivas de béisbol, badminton, box, halterofilia, básquetbol, judo, charrería, fútbol, soccer, volleyball, natación en el IDECA. 3.682 deportistas participando activamente en las ligas municipales de fútbol, soccer, fútbol rápido, básquetbol, volleyball, softball y charrería. Aquí en Calvillo hay 15 escuelas deportivas. Yo participo en la de básquetbol porque me gusta mucho y creo que es una buena iniciativa para los jóvenes y para los niños, ya que nos aleja de la drogadicción y de los vicios. Y bueno, también agradecer al presidente Adán Valdivia por el apoyo que se le ha dado al deporte y por la importancia que se le ha dado. Calvillo ha cambiado para bien y lo ha hecho gracias al trabajo en equipo de ciudadanos y gobierno. Gracias al apoyo del gran equipo que me acompañó. La unidad social que logramos es sin duda el mayor logro de estos últimos años de gestión municipal. Gracias por la invaluable oportunidad de hacerlo juntos, contribuyendo así a hacer de Calvillo un mejor lugar con grandes oportunidades para todos. Reciban por siempre mi más profunda gratitud. Me llevo conmigo la amistad y el cariño de cada ciudadano representado en su confianza y en cada sonrisa. Tengan la certeza que seguiré siempre trabajando por esta tierra y su gente, que son la fuerza y el alma de este municipio llamado Calvillo. Calvillo.